Más que todo el diabetes, en la diabetes, el paciente, la mayoría tiene también obesidad y sí hay que tener una alimentación diferente en la casa, el paciente que tiene diabetes tiene una alimentación muy diferente a un adolescente que tiene una dieta general. El paciente diabético sí puede comer cantidades de todos los alimentos, pero siempre las cantidades que son correspondientes. Un ejemplo, cualquier individuo o persona normal tiene una cantidad calórica diaria de 2000 kilocalorías por día. Si es un paciente con obesidad, tendríamos que bajar esas kilocalorías a más o menos unas 1600 o 1800 kilocalorías por día. Un ejemplo de una alimentación saludable, ya evitaríamos las frituras. En el caso del plátano, tendríamos que comerlo cocinado, el queso que sea fresco bajo en sal. Ya no podemos endulzar absolutamente nada con azúcar blanca. Un desayuno saludable es que tenga su carbohidrato. En este caso, una porción de plátano que tenga también su grasa. En este caso, una tacita de leche. Una fruta que es importante también de bajo índice glicémico. Puede ser las reinas claudas, un durazno. Solo se pueden comer alrededor de cuatro duraznos como porción de fruta. Nosotros, por ejemplo, los carbohidratos, que son el plátano, el arroz, el fideo, nosotros valoramos de esta manera. El puño, lo que es carbohidrato en un plato, lo que es el arroz, un solo carbohidrato, lo que es las carnes, en este caso que son proteínas, preferiblemente carnes blancas, como la palma de la mano, sin contar los dedos. Y lo más importante, las ensaladas, que sean todo el puño de la mano.